Pajarillo Pero dejen lo que cante Dejen lo que alegre Dejen lo que esturbe el silencio de la montaña Pónganle cuidado al pajarillo como dice Pónganle cuidado al pajarillo como canta ¿Cómo que quedará morirse Cuando tu sombra lo espanta? ¿Cómo que quedará morirse Cuando tu sombra lo espanta? Pero dejen lo que cante Dejen lo que alegre Dejen lo que esturbe el silencio de la montaña Y el pájaro carpintero Un pájaro tristecito Ese tiene algún misterio Cuando rompe palo con su pico Ese tiene algún misterio Cuando rompe palo con su pico Pero dejen lo que cante Dejen lo que alegre Dejen lo que esturbe el silencio de la montaña Dejen lo que cante Dejen lo que alegre Dejen lo que esturbe el silencio de la montaña De Barranquilla me voy para la ticena Esturbe el silencio de la montaña En el mismo puerto recibió una carta Desde la sabana Desde la sabana me la mandó Marielena El pobleto de la montaña Y el pobleto de donde viene Hablí de Barranquilla siempre recordando a Ana Ella es muy atenta, contenta y comprendida El pobleto de la montaña Yo me voy a quitar las mujeres Con mi poco salgo pero llegué a la cabana Me esperaba Me esperaba, me tiene mucho cariño Salí de Barranquilla siempre recordando a Ana Salí de Barranquilla recordando a mis amigos Mucho pobleto de donde viene Dejificar las mujeres Mucho pobleto para donde va A decirle a mi madre que no piense más ¡Suscríbete al canal! Como dice Juancho Polo y Carmencita Yo te pido por favor que no me olvides Si no te enojesito amante No se escribe, no se respira mucho Está cerquita Si no te enojesito amante No se escribe, no se respira mucho Estás cerquita ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo será Dios mío? Porque yo te canto alrededor Y no me retiro mucho de tu lado Yo siempre, yo siempre conmigo hallaba muchachos Yo le digo de fundación a las flores ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? Porque inventé un viaje a la montaña Directamente al paraíso Directamente al paraíso Yo era un viaje, era un viaje muy preciso muchacho Yo le digo a salud a Carmen Miranda Era un viaje, era un viaje muy preciso muchacho Yo le digo a salud a Carmen Miranda Y como haré mi vida para verte ¿Cómo haré mi vida para saludarte? ¿Cómo haré mi vida para verte? ¿Cómo haré mi vida para saludarte? Si quieres mi nena siempre Que yo el 24 vuelvo Si quieres mi nena siempre Que yo el 24 vuelvo Ponga cuidado el oyente Que llegue un paseo a mi pueblo Ponga cuidado el oyente Que llegue un paseo a mi pueblo Mañana cuando me vaya Ya te quedarás pensando Mañana cuando me vaya Ya te quedarás pensando Yo te dejo mis parrambas Y yo me llevo tu guayabo Yo te dejo mis parrambas Y yo me llevo tu guayabo Mañana cuando me vaya Mañana cuando me vaya Te quedarás pensando en mi vida Y yo me llevo tu guayabo Yo te dejo mis parrambas Voy a divertir mi vida Voy a divertir mi vida Yo no puedo aparentar porque soy muy pobre Yo nada puedo hacer porque estoy sin plata Mis amigos pero soy el hombre Que le robo el corazón a la muchacha Mis amigos pero soy el hombre Que le robo el corazón a la muchacha A veces me entusiasmo en la barranda A veces me entusiasmo en las mujeres Me enamoro una semana Mi vida para gozar de placeres Que digan lo que digan que quieran decir No por las mujeres que yo estoy aquí No por las mujeres que yo estoy aquí No por las mujeres que yo estoy aquí Caramba y a pesar que estoy sin plata Caramba yo lo que hablo es bien bonito Porque me es el secretico Caramba para entusiasmo en la muchacha Porque me es el secretico Caramba para entusiasmo en la muchacha Oigan lo que digan que quieran decir Que por las mujeres que yo estoy aquí 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 Ya no te digan que quieran decir Que por las mujeres que yo estoy aquí Que por las mujeres que yo estoy aquí Que por las mujeres que yo estoy aquí ¡Gracias! 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 Yo anoche, yo anoche estaba soñando que le estaba despidiendo de esta vida Yo anoche, yo anoche estaba soñando que le estaba despidiendo de esta vida Ay, yo solito después quedé pensando que eran mentiras y eran puras pesadillas Yo aquí vivo todavía para que mi vida goce Estaba angustiosa una noche con un sueño que tenía En el sueño yo me hallaba trabajoso, mis amigos no tenía tranquilidad Los sueños, los sueños son mentirosos, me parece que no dicen la verdad Yo aquí vivo todavía para que mi vida goce Estaba angustiosa una noche con un sueño que tenía ¡Gracias! Estaba rounda la puse la pesadilla Mis amigos porque la tuve en un sueño Estaba rounda la puse la pesadilla Mis amigos porque la tuve en un sueño Que lloraba mi pobre madre querida Mis amigos porque me estaba muriendo Yo estoy vivo todavía para que mi vida goce Estaba angustiosa una noche con un sueño que tenía Yo soy el huancito polo quien me merezco Este renombre bien grande de acordeonista Todos mis amigos saben que no respeto Músicos ni profesores de la provincia Todos mis amigos saben que no respeto Músicos ni profesores de la provincia Cuando comía corriontito hacia la mano Nada más te oyen rumores por la ribera Lo digo pa' que lo sepan los provincianos Que yo sí soy el respeto del Magdalena Lo digo pa' que lo sepan los provincianos Que yo sí soy el respeto del Magdalena Músicos ni profesores de la provincia Músicos ni profesores de la provincia Músicos ni profesores de la provincia Para que lo sepa provincianito, si te saludo Dios pensa manda cuantito, digo para que lo sepa provincianito, si te saludo Dios pensa manda cuantito. Ay querida morenita vestida de verde, querida morenita vestida de verde, con tu lazo a medio lao, para que de mi recuerde que dejo mi pañuelo colorado. Ay canto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para regresar. Pobre mi sombrero blanco, pobre mi sombrero blanco, el pobre se me ha perdido, no puede adorarlo tanto, caramba se perdió entre mis amigos. Pobrecito mi sombrero. Y el pobre se me ha perdido, ahora tengo trozo de pelo, caramba se lo brindo a mis amigos. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para regresar. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, pero para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Vuelto con Manuel Bolaño, no diría que caminar, para la zona irá viajando, pero para la zona irá viajando. Conozco yo a una muchacha, conozco una palmarina Conozco yo a una muchacha, conozco una palmarina Si la mordilla me mata, por ello pierdo la vida Para que vean las mujeres, que guachapolo las quiere Para que vean mis amigos, yo siempre les brindo cariño Mi cariño es verdadero, para ti no tengo suerte Mi cariño es verdadero, para ti no tengo suerte Sabes que yo te quiero, porque me decías la muerte Para que vean las mujeres, que guachapolo las quiere Para que vean mis amigos, que guachapolo el cariño Para que vean las muchachas, que guachapolo le canta La muchacha de este pueblo, y es verdad que son bonitas La muchacha de este pueblo, y es verdad que son bonitas Yo les noto una cosita, que aprecian al baracero Para que vean las mujeres, que guachapolo las quiere Para que vean las muchachas, que guachapolo le canta Para que vean mis amigos, yo siempre les brindo cariño ¡Vamos! 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 Las aguas del Manzanares, se han puesto muy peligrosas Las aguas del Manzanares, se han puesto muy peligrosas Cuando te andundan las calles, ahí se pierden muchas cosas Cuando te andundan las calles, ahí se pierden muchas cosas En el puente Mamatoco, muy cerquita de San Pedro En el puente Mamatoco, muy cerquita de San Pedro Se cayó el cuerpo bombero, Santa Marta quedó loco Se cayó el cuerpo bombero, Santa Marta quedó loco Vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver qué pensamos Esto no es en el invierno, esto será en el verano Las aguas del Manzanares, se han puesto a Colombia Las aguas del Manzanares, se han puesto a Colombia Yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Yo me di cuenta que en bonda, como destruyó la calle Vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver qué pensamos Esto no es en el invierno, esto será en el verano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!